¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Todos solteros con la palma osarín Todos solteros con la palma osarín Todas las mujeres con la palma osarín Todas las mujeres con la palma osarín ¿Quiénes van aquí? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Y los caribeños en Guadalumbe! ¡Feliz 48 años caribeños! ¡Gan a todo el Perú y el mundo! ¡Wah-Wah Music! ¡Internacional! ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Lima! ¡Premigente de Fiore, Chinclayo, Trujillo, Chimbote! ¡Chepengua, Lalupe, Pacasmayo! ¡Cajamarca y la gente de la selva! ¡Lima! Yo que pensaba en el amor Todo era lindo, colores de rosa Pero la chica la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mil cervezas quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así podeste olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida se terminará Yo quiero tomar una, dos y mil cervezas por favor Y la mano se arriba, soltero patas arriba Soltero patas arriba, donde están las mujeres Yo que pensaba en el amor, todo era lindo color de rosa Pero la chica la más hermosa, me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar, con mil cervezas quiero gritar Para olvidar mi amor, de tu parceras Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida se terminará Y la mano se arriba Y las palmas, y la palma, y la palma Para arriba, para arriba Y la palma, y la palma, y la palma